Que hay un pacto entre Paula y Benjamín. Recién veíamos un adelanto. Y vamos a ver el tape el momento en que Paula le dice algo mejor. Lo dejaron en el video, viste, cuando alguien se va a morir y es... Te quiero decir que... Y ahí quedó el tape. Vamos a ver entonces qué le propone Paula a Benjamín y si Benjamín acepta la propuesta de Paula. A ver. ¿Chris? Ah, Paula. Bueno, escucha. Se me ocurrió una cosa. Viste que vos en la gala anterior dijiste que ibas a empezar a jugar solo. Sí. Y no ibas a votar en bloque. Bueno, mi idea era que... Yo te lo dije una vez. Mi idea no es matarme ni con vos, ni con el gato, ni con Eugenia en esta instancia. Sino en la final. Yo... Es tratar de cuidarse hasta llegar. Sacar a los débiles. Yo veo como débiles. Tanto. Yo no tengo. Hay que ver ahora en el teléfono cómo es. A él. A Gaby. Para mí esos son los tres. Yo lo que había pensado es que vos no votes en bloque, que votes a cualquiera. Claro, que ahora me juro como juguete de un principio. Que de acá a la final mi grupo no te vota. Estamos a tres, a tres semanas. Bueno, yo juego solo. Y por detrás, bueno, me comunico con vos para ver a quién vota y todo eso. Pero tú también armar un juego. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Eso está buenísimo. Quizás estos dos voten a alguien de mi grupo y se vayan de mi grupo. Pero por lo menos, por más que eso pase, yo te aseguro que de acá a la final vos no tenés voto. Porque es un trato que yo estoy haciendo con vos porque a mí me conviene que vos juegues para mí. Y a vos te conviene también lo mismo. De última, yo me mato en la final con vos y ahí vemos quién hace más p***. Claro, ahí podemos armar. Pero ahora a mí, negro, me interesa llegar a la final. Sí. Si gano, gano y si no, no. Pero quiero estar en la última gala. Entonces, qué sé yo. Los que, bueno, los que son débiles. Vos votá, votá a mi amigo, votá a Eugenia. Tal quien quiera. Es un voto. Es un voto. Estaría bueno que yo te pueda llegar a votar a vos para que no sospechen de esto, ¿me entiendes? También, sí. Estaría buenísimo. Sí, 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 tal cual. Y ahora voy a hablar con ellos a ver qué p*** hacen. Porque, no sé, Cristian para mí es fuerte. No queda Cristian el p*** o alguno de mi grupo que es por ahora. ¿Entendés? No. Y ellos también... Y el grupo más débil es la ave. Sí. Este sábado, y si de última se llegue el alguno de tu grupo y quedan dos, y bueno, después de ahora empecemos a jugar juntos. ¿De una? Yo me quiero salvar. Hasta la última gala, aunque sea. Olvídate. Igual yo ya te digo que si esta no sale bien el sábado, no te vota nadie de mi grupo. Yo se los voy a decir ahora. Y al que no le guste, que se vaya y juegue solo y así le va a ir. Bueno, perdón, muchas cosas para hablar acá. La primera es Paula. ¿Cumplirá con su pacto? No me lo conteste. Esperá, esperá. Porque a lo mejor está haciendo todo un juego. ¿Y qué sabemos si le está diciendo la verdad a Benjamín? Porque si hay un Kasparov, un ajedrecista en este certamen, es Paula. Mirá si le está haciendo todo el cuento y después lo terminan votando a Benja. Y mirá si Benjamín después lo traiciona. La traiciona a ella. También dice, yo te voto y después lo votan todas a Paula. Tenemos que ver.